Hola, mi nombre es Tania Tejero. Llevo más de 11 años trabajando con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Soy psicóloga y formadora en apoyo activo. Llevo más de 5 años implementando la metodología de apoyo activo. Creo firmemente en ella porque esta metodología me ha capacitado para apoyar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con diferentes necesidades de apoyo en su día a día. Esta metodología nos enseña a aumentar la participación de las personas en todos los ámbitos de su vida y en su entorno comunitario. Por eso te animo a que quieras saber un poquito más de ella. Hola, mi nombre es Nubia Cabello y soy psicóloga de formación de profesión y vocación. Trabajo desde hace más de 10 años apoyando a personas con grandes necesidades y soy una gran entusiasta del apoyo activo porque creo que es la herramienta que nos ayuda a apoyar a las personas para que puedan participar en todo lo que quieran. ¿Qué es una mentoría? Una mentoría es un programa en el que puedes ofrecer asesoramiento como mentor o recibir ayuda como aprendiz. Ambas figuras se ayudan mutuamente para alcanzar los objetivos que se establezcan desde un principio. Puedes conversar frecuentemente, establecer planes para ir progresando en el aprendizaje, hacer un seguimiento del mismo e ir añadiendo temas que tengan que ver con el tema principal. ¿Para qué sirven las mentorías? Las mentorías tienen una función de acompañar. El mentor o mentora tendrá que acompañar al aprendiz en su proceso de aprendizaje. Tendrá que ser un modelo a seguir, proporcionar una guía en ese aprendizaje, motivar y por qué no también retar. En resumen, tiene que ofrecer ayuda y soporte en ese nuevo aprendizaje que en este caso será en apoyo activo. ¿Y en qué te podemos ayudar? Te preguntarás. Pues en cualquier tema que tenga que ver con el apoyo activo. Tal vez seas un profesional y quieres empezar a implementar el apoyo activo en tu organización. O tal vez ya hayáis empezado a hacer cosas y tengáis algunas dudas. O quizá no sepáis por dónde arrancar. También puede que quieras apoyar a tu hijo o a tu hermano para hacer las cosas de forma más activa. Quizá quieras buscar actividades más significativas. Bueno, podemos ayudarte. Si eres un profesional, un padre, una madre, un hermano, un amigo... Cualquier persona que esté interesada en apoyo activo y quiera resolver dudas o quiera que le acompañamos por el camino puede apuntarse a las mentorías. ¡Anímate! Estamos por ayudarte. ¡Gracias!